Hola, hola, bienvenido a mi canal si son nuevos, pero si no, bienvenido, le habla Jasmine. Gracias por seleccionar otro de mis videos. Hoy quiero compartir con ustedes nueva información, nuevos adelantos de la caja de BoxyCharm para el mes de noviembre y para el mes de diciembre. Tengo nueva información que yo acabo de ver hoy, quiero compartirlo con ustedes. Pueden ver los colores que yo escogí. Es que me encanta esta temporada de otoño, por eso ven esos colores ahí. Entonces vamos a comenzar, les voy a hablar un poquito. Yo al empezar, yo compartí con ustedes la nueva noticia de BoxyCharm, que Ipsy compró a BoxyCharm. Y aunque lo veo como una buena idea, pero sí estaba un poquito nerviosa para el mes de diciembre. Pero viendo lo que viene para diciembre, ya estoy como que súper encantada y se lo quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a hablar primero de la caja base, que la caja base cuesta $25 dólares. Y vamos a hablar del mes de noviembre. Ya tenemos el primer adelanto del mes de noviembre. Y como pueden ver, el tema del mes de noviembre se llama Cosecha o en inglés es Harvest, que va perfecto con esta temporada. Ya tenemos esta información confirmada que ustedes saben que muchas de las personas van a recibir la paleta de Natasha Denona, que se llama Peak Palette. Pero si no, ya sabemos la variación y la variación va a ser de 1-1-1 Skin Hyaluronic Acid Aqua Booster, que ustedes pueden ver es un producto que ven ahí. Entonces ya está confirmado que esta va a ser la variación. También nos dejaron saber que ciertas personas van a recibir este producto de Alamar Cosmetics, que se llama Pero Primero Primer. Me encanta el título, bien spanglish. Así soy yo también. Y este yo lo vi que nosotros vimos un tutorial virtual que nos estaba dando de Alamar Cosmetics meses atrás. Y ella nos había mencionado que ya estaba haciendo el primer. Ella lo llegó a usar y yo dije, wow, se ve súper bien. So que es bueno que ciertas personas van a recibir este producto de Alamar Cosmetics. Aquí vemos una posible caja revelada. Lo digo posible porque lo veo tan diferente a algunos productos aquí. Aquí vemos el producto que acabo de mencionar de Haloronic Acid de la marca 1-1-1 Skin. Ese producto cuesta $135. Eso se ve como un buen producto para recibir. Luego vemos esta paleta que se llama Kali Glow de Beauty Creations. Nosotros recibimos una paleta parecida meses atrás, pero era una paleta para los ojos, unos colores tremendos para el otoño. Aquí vemos un corrector líquido que es de la marca Jekka Black. Esa marca es nueva para BoxyCharm. Dice que va a ser tremendo para las áreas que uno tiene oscuras debajo de los ojos, en la ojera. Si ustedes escogieron este producto de Benefit Cosmetics, se llama Gimme Brow. Ese fue el que yo escogí. Esta puede ser una posible variación. Y por último vemos un tonificador de la marca Dr. Brand. Por fin estamos viendo Dr. Brand nuevamente en BoxyCharm. Lo estaba buscando en la página para ver más información. No lo vi, no sé si es un producto nuevo. Y aquí ustedes pueden ver que es un tonificador estilo spray. Y es un antioxidante que es tremendo, perfecto y hacerlo mucho más fácil para el cuidado de la piel. Aquí pueden ver una posible caja revelada. Pero lo más que yo estoy interesada, estoy completamente emocionada para la caja de diciembre. Aquí tengo tres nuevas marcas o marcas que vienen para la caja de diciembre. Pero no sé si va a ser productos para escoger. Pero tenemos ya por lo menos las marcas. Y aquí les voy a dejar saber qué esperamos la marca. Y es por fin regresa Juro Beauty. Regresa Tarte y regresa Ellen Miss. Ayer yo estaba pensando, yo dije, me hace falta ver Too Faced. Me hace falta ver Tarte. Que era esa, como que nosotros siempre estábamos como que emocionados por ver esos productos. Y mire, cuando yo vi esto hoy, yo dije, por fin lo estoy viendo nuevamente. Y Juro Beauty, yes. Me encanta esta marca y qué bueno que lo vamos a ver nuevamente para BoxyCharm. Para la caja base de diciembre. Y aquí nos estoy dejando saber que el valor de la caja va a ser hasta $205 dólares. Recuerden, amigas, que hay tanta información, tanta cosa que van a suceder, tantos eventos. Para el lunes, noviembre, nueve. So, sí, guarden esa fecha porque ese va a ser el día para hacer su selección. Pop-up va a abrir ese día. Y también tenemos Beauty Bash que lo voy a mencionar un poquito más en el video. So, ya saben, estas son las marcas. No sé si va a ser para escoger estas marcas. Pero de verdad, estoy encantada con estas marcas que vienen para diciembre. Para diciembre, para la caja premium, no tengo nada hasta ahora. Pero sí tenemos la fecha para escoger. Pero sí tenemos ahora para noviembre. Ustedes saben que estos fueron los productos para escoger. Que estaba entre la paleta y la mascua. Y estaba el polvo de Smashbox. Pero ahora tenemos nuevos productos. Y lo bueno es que todo el mundo va a recibir ambos productos. Grown Alchemist Detox Night Cream. Es una crema detoxifical para la noche. Contiene peptides, contiene buenos ingredientes. Y esta crema cuesta $125 dólares. Yo estoy encantada. Yo estoy usando esta marca como mi augmentante o moisturizer. Y me encanta para mi clase de piel. So, de verdad, estoy emocionada poder ver más productos de esta marca. Que todo el mundo lo va a recibir en la caja premium de este mes de noviembre. Y adicional, también todo el mundo va a estar recibiendo esta brocha. Estas brochas son específicamente para el cuidado de la piel. Que me encanta. Porque se siente como que estás en un spa. Uno va a ser para colocarte la crema. Y la otra va a ser para aplicarte el cleanser. So, me encanta que eso viene para la caja premium. Y ahora vamos a hablar para la caja Boxilux para el mes de diciembre. Ustedes saben que esto es un upgrade. Cuesta $49.99. Y esto es lo que me está haciendo pensar. Me encanta lo que viene para Boxilux. Pero hasta ahora también me encanta lo que viene para la caja base. Y ustedes saben que esto es un upgrade. So, a lo mejor yo voy a tener que comprar ambas cajas. Suscribirme a ambas cajas porque se está viendo súper bien hasta ahora. Y sabemos que todo el mundo va a estar recibiendo esta crema. De Good Jeans of Sunday Riley. Que tiene Lacted Acid. Todo el mundo que yo he escuchado le encanta esta crema. Pero ustedes saben que cuesta casi $100. So, es bueno que todos lo vamos a estar recibiendo en la caja Boxilux. Y podemos ver que la caja, el valor va a ser hasta $580. Eso como pueden ver, sí estoy encantada con el mes de diciembre. Ahora les quiero hablar de algo nuevo. Un evento nuevo que comienza también en noviembre 9. Se llama Boxi Beauty Bash. Esto es una manera donde ustedes pueden comprar productos a un precio súper razonable. Y todos los días van a haber diferentes ofertas. Y les voy a estar mostrando algunas de esas variaciones. Y lo que me encanta es que si ustedes pueden comenzar a comprar los productos para Navidad. Que son regalos para Navidad a un precio súper razonable. Y a mí, yo soy una persona que me gusta comprarlo todo bien temprano. Ya salir de eso. Y qué bueno que esto es algo que Boxi Charm va a estar ofreciéndose. Vamos a ver que va a estar disponible el lunes. El lunes va a estar disponible. Todo lo que tienen que ver como que cosas técnicas. Y todos estos te lo van a ver por $29.99. Ahí ustedes pueden ver el cepillo. Pueden ver también el blow dryer para secarse. El micro needle roller. Ustedes saben que eso es caro también. Entonces ahí ustedes pueden ver ciertos productos que van a estar especial el lunes. Luego el martes aquí ustedes pueden ver los stocking stuffers. Dicen que van a ver 10 menos de 10 dólares. Y lo que me gusta es que estamos viendo 5 de ellos. Eso quiere decir que otros 5 van a estar especial el martes, noviembre 10. Aquí podemos ver Milk Makeup. Podemos ver Sponge Ale que me encanta. Todo lo que tiene que ver con calabaza o el pumpkin spice. Esto va a estar a $4. Este es un primer que yo uso algunas veces en la semana. Va a estar en especial. Este también es un humectante. O no, es un serum que contiene hyaluronic acid de Farsali. Yo también lo estoy usando. Y está a un buen precio. Aquí podemos ver Lip Butter de Correst por $4. Luego el miércoles van a ver unas ofertas que dice que si tú compras más, ahorras más. Aquí podemos ver, aquí ustedes pueden ver Milk Makeup. Yo he escuchado buena información de este moisturizer. Pero sí tengan en cuenta que ambos son mini. Y lo van a recibir ambos. Es un set por $9. Este es el tonificador que yo estoy usando por las mañanas. Y me encanta The Mirror. Ustedes saben que esto es una marca bien costosa. Aquí pueden ver ambos. El set, que es una crema para los ojos. Y el tonificador por $12. Esta marca yo no la he probado. Se llama Bumble and Bumble. Me gusta que es un set de shampoo y acondicionador. Déjenme saber si ustedes lo han probado. Si ustedes lo recomiendan. Porque si vale la pena, pues yo se lo voy a estar comprando. Y después vemos Sponge Ale Body Wash Infused Buffer. Va a ser un set de $4 por $9. Luego el jueves vemos un Bumble Bonanza. Compra uno o otro va a estar gratis. Y en este caso pueden ver la brocha Luxie. Pueden ver el Sol de Janeiro. Pueden ver IGK que me encanta. Ese es el que yo uso para el cabello. MAC Cosmetics que son los labiales. Y el Grown Alchemist que es el que viene para la caja Premium. Y eso es todo lo que nosotros vemos. Pero algo que les quiero mencionar. Que dice que algo grande viene para noviembre 23 y dociembre 1. Todavía no sabemos. Si veo algo, ustedes saben que se lo voy a mencionar en un video futuro. Ahí pueden ver más productos que están para Boxipop. Que va a estar en especial. Y que viene para la tienda este lunes. En pocos días. O sea, si ustedes cumplen año. Y ustedes recibieron una de estas cajitas. Por ejemplo, si su cumpleaños fue en marzo. Déjenme saber. Yo hice esto parecido en otro video. Si ustedes cumplieron año en mayo. Y les gustó su cajita. Déjenme saber. Yo cumplo año en noviembre. Este es mi mes. Yo espero que me encante la cajita que viene para noviembre. Estas dos cajas son las del año pasado. Pero hasta ahora ustedes pueden ver más o menos. Todas las cajas que nosotros hemos recibido en este año. So, gracias mis amigas bellas. Por ustedes pasar un tiempo conmigo. Quise compartir con ustedes todo lo que ya yo sé para noviembre. Y para diciembre. Déjenme saber que ustedes piensan de todo esto. Del Beauty Bash también. Que es algo nuevo de BoxyCharm. Y verdad que triste que se vendió BoxyCharm. Pero espero que sea para mejorar. Yo compartí esa información en un video. Si lo quieren ver, lo pueden ver. Se lo voy a dejar en esta área. Si ustedes lo pueden ver. Pero sí me emociona que como que se ve. Que sí va a continuar mejorando para el mes de diciembre también. So, gracias por ver este video. Hasta el próximo video. Bye. Bye. Somebody's stepping by the door.